hola hola bienvenidos a un vídeo más en el canal yo soy manuel me pueden decir mano y soy fundador de la comunidad hay cuba bueno hay cuba es una comunidad que está enfocada en ayudar a los cubanos a entrar dentro del mundo de la web 3 y muy específico en el mundo de hay que no es más que una blogging a la que muchas redes sociales juegos y distintas plataformas se conectan a ella para hacer de un mundo descentralizado donde en los juegos tú tienes la propiedad de todos los activos que tú posees ya sea una skin ya sea un alma ya sea independencia lo que sea el juego de cartas ya ya queda por parte del juego el que te guste que quieras entrar pero también existe redes sociales donde tanto los que son jugadores pueden crear contenido sobre cómo juegan ya sea haciendo streaming ya sea subiendo vídeos como en plataformas que son alternativas a youtube o simplemente porque era un creador de contenido o te gusta hablar de cierto tema y puedes crear contenido dentro de estas redes sociales donde el contenido siempre va a ser tuyo nunca va a haber manera de eliminar tu cuenta o de banearte en el sentido de que ya no puedes hacer más a ella o de que tu contenido de la noche a la mañana se elimine y pierdas los seguidores no aquí no pasa eso y lo mejor de todo es que tienes una única cuenta con una sola vas a poder hacer a todo el ecosistema a todas las aplicaciones sólo necesitas crearte una es como crearte una cuenta de email y que con eso puede hacer a todo el mundo a todo a todas las plataformas que no están así pues aquí si lo sería aquí sólo necesitas de una cuenta y con eso tienes acceso a tus seguidores en todas las plataformas imagínate que cierres un día a una plataforma y vayas a otra y tenga la misma cantidad de seguidores tenga los mismos seguidores ahí no pasaría nada simplemente cambiaste de lugar de forma de visualizar tu contenido y más nada bueno a ver hay cuba la comunidad donde enseñamos la puede encontrar en telegan en twitter desde donde más activo estamos en instagram que estamos comenzando ahora pero hay en sí y todas las plataformas pueden encontrarla en sus distintas web tiene sus propias direcciones web algunas tienen aplicaciones que pueden pueden usarla muchos juegos e incluso existe una aplicación que se llama hi kitchen que tú ahí configuras tu cuenta de hi y vas a poder si tiene un navegador interno dentro de esa aplicación donde vas a poder acceder a todo a lo que desees imagínate lo de entrar a una plataforma poniendo tu usuario simplemente y que la propia aplicación que estás usando sea quien se encargue de decirle a esa plataforma quien tú eres y que te deje entrar sin poner una contraseña sin necesidad de poner una dirección larga como pasa muchas veces en el mundo de las criptomonedas aquí no vas a necesitar de eso e incluso si sabes un poquito de criptomonedas sabes que muchas veces cuando te envías de a una persona de una persona a otra tú necesitas poner una dirección de una guardia inmensa aquí no aquí es tu usuario simplemente arroba mano fotos en mi caso ese es el usuario ya más nada y el usuario te sirve tanto para tu plataforma de creación de contenido como para tus juegos como para cualquier plataforma como ya les dije uno solo y ya tienen y para acceder una cuenta para crear una cuenta nosotros podemos ayudar desde la desde la comunidad en telegram que es donde tenemos un grupo para ellos o pueden simplemente y la casi cualquiera de estas plataformas ya sea de creación de contenido o de videojuegos y en ella siempre hay una forma de quedarte tu cuenta en hay algunas que son de pago y hay otras que no las que son de pago no necesitas verificarte como que tú eres una persona real pagas tienes tu cuenta y listo si no quieres pagar por ella en el caso los cubanos muy conveniente no puede pagar porque muchas veces no tenemos la forma o no sabemos cómo pues puedes simplemente acercarte a nosotros para las opciones o hay muchas de esta plataforma que también tiene opción de que puedas crear una cuenta gratis solo que tienes que muchas veces poner tu correo o verificar de alguna forma de que tú eres una persona real para que no se abuse en este sentido de la creación de cuentas gratis simplemente eso porque al final logras más allá de poseer más allá de poseer también el contenido que creas con el contenido que compras de tu personaje o del paquete de cartas que tiene porque hay un juego muy famoso que en hay que se basa en eso en cartas pues puedes además monetizar con y aquí entra la parte de cripto monedas que quizás para que no sepa llega juega y un día después dice a qué dinero en mi cuenta sale que tengo tanto pero estás disfrutando el juego sin haberte dado cuenta de eso y es la parte genial hoy hay quien sí sí sabe y entra con esa intención de ver cuánto puede lograr y muchas veces no le estás pagando nada a ese juego por jugarlo o muchísimas veces hay juegos que son gratis totalmente pero que al final también estás monetizando en ese juego y es lo que puede pasar con estos juegos simplemente hay que conocer un poquito más hay que estar un poquito más para eso está la comunidad hay cuba también que pueden acercarse no le cobramos a nadie por ninguna asesoría de ningún tipo y muchas veces no solo estoy yo está cualquier persona de la comunidad que ya lleva tiempo que ya tienen conocimientos para traer y nada es hacer casi preguntar imaginen hay como como un monopolio que tiene tantos juegos como redes sociales como def y como mercados nft si eres un artista y estás vendiendo tus nf de tu fotografía tu arte visual también lo hay y muchas otras plataformas bueno el otro día me encontré una plataforma dentro de hay que te permitía tener tu blog tu propio blog personalizado de la manera que tú quisieses y que tu contenido nunca se iba a poder eliminar por las particularidades que tienes hay desde que tu contenido no hay forma eliminarlo a menos de que tú lo hagas y al final no llega a vamos a decir a eliminarse del todo porque queda guardado en la noche en de hay y nada imagino así como un monopolio y pueden imaginar la parte de videojuegos como como steam simplemente que es hay y ajá y se conectan todos los videojuegos que están dentro de ella aquí te voy a decir que no te sabe decir sé que hay algunas aplicaciones de hay que existen en aplicaciones tanto en ios como en android pero mayormente suelen ser redes sociales los juegos suelen ser más en la nube en es decir desde desde la web pero es esta como les diría ante la aplicación de high kitchen donde tú puedes desde el móvil entrar al navegador interno de esta aplicación y luego ya tengo que el juego es jugarlo desde ahí si el juego tiene ya la vamos a decir la visualización móvil creada porque lo vas a poder jugar de una manera sencilla ahí no imagínate que cada una va por su lado sin tener que tenerte que decir que está conectada hay tú puedes llegar el día mañana a una red social por ejemplo es sencillo pedido otro y explique de vídeo y nunca vas a ver la palabra hay por ningún lado la vas a ver sólo cuando vas a crear tu cuenta o cuando vas a lograr de ese tipo de cosas y en los juegos pasa muy parecido de incluso hay juegos que te puede hablar con la cuenta de hay pero puedes lograrte con otro tipo de cuenta y al final se determina creando una cuenta de hay de manera obligatoria porque como bajarte a acceder a las ganancias que puedas tener estos juegos si no es con esa cuenta pero de todas maneras existe una web que es la web principal de dejar que sea más hay punto yo pueden ir a esa dirección y ahí existe una parte para explorar todas las aplicaciones dentro del ecosistema no salen todas porque hay muchas que no se suelen mostrar o lo que no no tienen esa vista desde hay sino desde por ejemplo sting hay juegos como cyber que se juegan desde sting y no se suele mostrar tanto desde hype porque el público que tienen al final son gamers que están dentro de sting y no tanto dentro de hay pero pueden ir ahí y pueden ver tanto juego como las de fin como las redes sociales y aquí lo bonito es que tienes todo un ecosistema donde lo mismo eres un creador de contenido que eres un gamer que eres las dos cosas porque al final muchos llegamos a los juegos por estos creadores de contenidos famosos que nos muestran un juego que queremos jugar que vemos que sí que nos va a gustar y eso podría hacerlo tú y podría hacerlo en esta nueva parte de la internet que se llama la web 3 que te brinda muchísimas más oportunidades y hacerlo en ambos lados en el mundo web 2 serán quedado de contenido en youtube y quieres también hacerlo aquí beneficios que pueda tener hay pues saber tienes el beneficio de que no estás vamos así por decirlo regulado de alguna forma en la creación de contenido a poner un ejemplo básico es que aquí hay resistente a la censura no es no puede día mañana venir vamos a decir facebook que te elimina una publicación o instan que te elimina otra o que ya de repente no tienes acceso a tu cuenta porque te bloquearon hay un ejemplo muy claro de esto y es que quizás quien ha usado twitter sabe que ya no es twitter ahora es x y entonces había una persona que tenía el usuario x y se lo quitaron así de simple aquí no hay forma de que suceda si tu usuario aquí es x no hay forma de que otra persona entre tu usuario y interés te robe lo que tengas dentro o publique lo que quiera a menos que tenga tu llave y tus llaves son las tienes tú no las tiene la plataforma la tienes tú en tu wallet o guardadas en un papelito escrita como ese es y nada ese es un ejemplo muy claro el otro es que puedes de cierta forma tiene la posibilidad de monetizar tu contenido y hago paréntesis de monetizar porque no es algo que sea de manera obligatoria depende mucho de tu contenido de que la gente le guste de que las comunidades donde tú crees les guste y también depende del hecho de que al final estás ganando en una cripto moneda que ponerle un valor x oye puede subir puede bajar para vender no es un lugar hay que venir y dejar tu trabajo y ganar dinero y ya vivir de eso no aunque puedes vamos a decir un futuro si trabajas bien y te dedicas a ello a fondo puedes lograrlo pero no vengas por ellos ven por el hecho de crear contenido que sea tuyo de verdad propio que no haya manera de que eso te lo puedan eliminar y ven por el hecho de jugar videojuegos distintos donde todo lo que tú vamos a decir pagas compraste dentro del videojuego sea tuyo no lo tenga nadie más no haya una carta de eden hasard que tiene todo el mundo en el fifa y que tú si la tengas por ejemplo nada si algo de lo que les interesó ya sea un gamer ya sea un creador de contenido ya sea un ama de casa que quiere venir y decir cómo cómo hizo esta receta o un fotógrafo como yo que salió de instagram y está creando aquí su contenido que hacen videojuegos los que tienen un canal de youtube que quieran subir contenido y no por ello tienes que dejar de subir contenido de youtube e instagram y demás puedes hacerlo en ambos lados y si te interesa de alguna forma pues llégate a la comunidad a roba hay cuba en telegana roba hay cuba en twitter y en instagram creo que también así en facebook y tenemos un grupo que es arroba comunidad cubana hay y creo que te estaremos dejando los enlaces aquí debajo para que puedas entrar a él por último y no más lo importante y si no muchísimo más importante tenemos un evento presencial el 26 de agosto en el debajo del restaurante yarini en la sala sala taller galería perú o ría vamos a estar ahí eso queda en la habana vieja van a poder ir el 26 de agosto empezamos a arrancamos a la una de la tarde vayan vamos a estar hablando de todo sobre hay un poquito más específico y vamos a tener distintos están de distintas plataformas para que una persona les pueda explicar todo de forma más práctica y puedan irse de ahí con todo el conocimiento posible bueno si te gustó el vídeo apoyarnos regalando ordenando un like comparte el vídeo en todas tus redes sociales con tus amigos dile a tu amigo el gamer que mire como como aquí puede hacer todo esto que te hemos hablado y suscríbete si quieres más contenido suscríbete no tienes de onda y creo que por aquí por nuestro lado una campanita pincha la pincha la se te va a enseñar cuando cada vez que su amigo baja con un vídeo y te va a decir cómo son las cosas y nos vemos un próximo vídeo señor siendo siendo siguen aquí amigos agua y